Dice Pedro Sánchez, se reserva 35.000 millones de los fondos precisamente para repartirlos juntos antes de las elecciones, de esos fondos europeos. Don Roberto Centeno, Pedro Sánchez ya está comprando votos a Mansalva, va a seguir comprando votos a Mansalva, ahora va a subir a los pensionistas las pensiones de acuerdo al IPC, también está comprando el voto joven con esos famosos bonos, etc. ¿Qué va a hacer más Pedro Sánchez para mantenerse en la moncula? Porque ya hemos dicho que es capaz de cualquier cosa, que es capaz en un momento determinado cambiar los votos de un lado para otro, pero también es capaz incluso, lo vamos haciendo, de comprar el voto con ese dinero que vendría muy bien a España para una buena recuperación. Bueno, vamos a ver, lo que va a hacer, ya que lo has dicho, lo que va a hacer es pactar una lista única con los comunistas, con lo cual va a acabar sacando mayoría, partiendo de la situación de la última encuesta seria que daba 187 escaños al PP y a Vox. Bueno, pues eso pactando con los comunistas, que puede ser con Yolanda Díaz, con Irene o con las dos, eso se acaba, que con eso ganan las elecciones. Pero bien, vamos a hablar de lo que me estás diciendo. Primero, los 35.000 millones de euros, querido Jesús Ángel, queridos amigos, es el chocolate del loro, es el chocolate del loro. La verdad es que hay un desconocimiento absolutamente profundo de lo que son los fondos europeos y de cómo se reparten. Para empezar, señoras y señores, querido Jesús Ángel, estamos hablando de una cantidad muy limitada, 140.000 millones de euros en seis años, lo que representa 24.000 millones de euros al año. Si tú esto lo comparas con un déficit público que estamos teniendo cada año de 100.000 millones o con un gasto que va a ser de 640.000 millones, comprenderás tú que con esto no vamos a salir de pobres. Tendremos a lo mejor para comprar una mejor calidad de chocolate para el loro, pero nada más. Por eso, el decir que nos va a sacar de la pobreza es una conclusión tan estúpida del tamaño de la pirámide de Keo. Pero, además, de estos 140.000 millones, 70.000 son a fondo perdido y 70.000 préstamos. Lo que pretende Sánchez y su panda de sinvergüenzas y traidores es utilizar, y es lo que están utilizando hasta ahora, el dinero a fondo perdido, para que no le digan que si se han dudado o se han dejado de hundar. Pero el dinero a fondo perdido tiene dos problemas muy graves que la gente no conoce bien. El primero es que estos fondos son unos fondos finalistas. Es decir, son para cumplir unos determinados objetivos o hitos en el lenguaje de Bruselas y para demostrarlo, es decir, para pedirlos, para asignarlos, es necesario rellenar unos formularios complejísimos. Yo he visto alguno y puedo decirles que solamente si ponemos los encabezamientos de los epígrafes salen casi 40 hojas. Bien, a pesar de las decenas de miles de asesores que tiene, son todos una panda de analfabetos que ni siquiera saben hablar inglés y no tienen capacidad para rellenar estos requisitos. De ahí que sea imposible metafísicamente explicar los objetivos a conseguir y las razones de los mismos. Es decir, no tienen gente que sea capaz de hacerlo. Pero lo segundo, que esto la gente tampoco lo sabe, es que los fondos europeos no financian proyectos al 100%. Es decir, vamos a imaginar una autovía, que no son para eso, pero por poner en un ejemplo, una autopista que se financie con estos fondos. Bien, para que ese objetivo, la autopista, se financiara con fondos europeos, el gobierno de España tiene que poner un porcentaje relativo, bueno, que puede variar de unas cosas a otras. Pero esto se cofinancia, se cofinancia. Por lo tanto, si no tenemos ese dinero, porque ya nos lo hemos gastado, los 20.000 millones de las feminazis, los 2.500 millones de los terroristas de ETA, los otros 2.500 de los criminales golpistas, etc., no hay proyectos a financiar. O sea, que conclusión, lo que usted más o menos está diciendo, que esos 35.000 millones que pudiera gastar en las elecciones sería el chocolate del oro comparado con el déficit de los 100.000 millones que se está gastando de más cada año. Don Roberto Cedeno, tenemos aquí a doña Carmen Tomás y a don Juan Soláez. Le voy a pasar la palabra y luego continuamos con usted. Vale. Doña Carmen. Bueno, yo creo que no hay que confundir los fondos europeos con el exceso de recaudación que están teniendo a nuestra costa, a costa de la subida de los precios y de, lógicamente, como el impuesto va sobre el precio y los precios suben, recaudan más. De hecho, los cálculos son que a final de año la recaudación extra, digamos, por habernos fastidiado, no haber deflactado la tarifa, no haber hecho nada sensato en ese plano, pues ya van por los 30.000 millones y tal. Lo de los fondos europeos es un desastre, es un caos. Algunos no están siendo capaces de ejecutar ni siquiera el 20% del dinero que ya nos han dado, que son veintipico mil millones. Ahora estaban esperando el tercer tramo, pero que tiene que ver con las pensiones y hay un poco de, digamos, lo que se puede decir de un funcionario de Bruselas que están un poquito alarmados por que no se va a hacer nada que haga sostenible el sistema, o sea, que cambie un poco las reglas, ¿no? Y la primera es subir el 8,5% las pensiones, sabiendo que este año ya empieza la jubilación en serio de todos los boomers, ¿no?, del baby boom, y que eso va a ser una escalada en el coste de las pensiones brutal. Entonces, yo distinguiría entre el dinero que están ahí almacenando para, no sabemos qué, suponemos para qué, pero no sabemos en serio, qué es el exceso de recaudación a nuestra costa, a costa de que ahora la gente lo esté pasando fatal, y los fondos europeos que son incapaces de repartir. De hecho, los empresarios, las pymes, los autónomos, bueno, ahora van a pedir ayuda a la banca, o sea, a la banca que tiene narices, le pones un impuestazo y luego le pides que te ayude con las hipotecas, que te ayude, vamos, que te ayude, ¿no?, que te haga el titular y te haga el anuncio, pero tú no haces nada, y ahora quieren que la banca también les ayude con este rollo de los fondos europeos, que ya Europa les ha dicho que ni son transparentes, ni hay control, ni saben dónde está el dinero, ni nada que se le parezca. Entonces, yo me centraría más en el dinero que nos han sacado primero, y ahora no sabemos cómo lo van a devolver, y que lo tienen ahí guardado, que en lo de los fondos europeos, que es como un poco, te ha llegado un dinero, pero no sabemos dónde está. ¿Dónde lo tiene metido? Bueno, lo que, la estrategia que aparentemente el presidente Sánchez está llevando a cabo es intentar invertir, vamos a decir invertir y no gastarse, aunque realmente parece ser que va a ser más en gasto que no en inversión. Él, su estrategia es intentar invertirlo en el primer semestre del 2023, tener todo acabado, para que la oposición no le diga que sea endeudado, porque los otros 35.000 millones entendemos que será a partir del segundo semestre cuando empezará a pedirlo, lógicamente ya es final de legislatura, que todo presumiblemente no renovará como presidente del gobierno, y entonces le dejará en manos del próximo gobierno ese endeudamiento. Ese endeudamiento que, como bien decía el profesor, ese sí que hay que devolverlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, esto es una lucha política. Él se va a gastar o tiene intención de invertir esos 35.000 millones, y entonces, ¿dónde están las comunidades autónomas pelear por su trozo de pastel? Claro, es decir, si la gente se queda callada y él consigue que nadie hable, que nadie se enfrente, que nadie le diga, bueno, pues hará lo que le venga en gana, pero es que la lucha política exige que todos los presidentes de las comunidades autonómicas le pidan y le exijan que él reparta esas inversiones de 35.000 millones de euros. Y sobre todo un tema histórico que tenemos, que bien apuntaba ya Carmen, es decir, no funciona el ministerio, no funciona el gobierno con el tema Pymes. El tema Pymes es el 90% del tejido industrial español. Entonces, tú tienes que tener como mínimo una secretaría de Estado muy profesionalizada y que revierta como una membrana que empape todo ese dinero, todas estas ayudas a las Pymes. No me vale a mí que venga Renault, que venga a las grandes multinacionales y se lleven 300 y 100, 900, que está muy bien, lógicamente por todas las empresas y talleres colaterales a esas inversiones, pero el gran tejido aquí son la pequeña y mediana empresa, hasta 100 trabajadores como mucho, y es que no le llega por falta de preparación de la administración. Entonces, a ver si de una vez a lo largo de estos años se desarrolla técnicamente a través de la Secretaría de Estado y puede revertir todos estos fondos, que siempre decimos, es que no llegamos a cumplirlos. Bueno, no llegamos a cumplirlos porque no sabemos cómo enseñarles y cómo hacerles llegar a las pequeñas y medianas empresas esas inversiones. No, es que es imposible porque se trata de poner tantas trabas y tanta burocracia que es imposible rellenarlo, o sea, es imposible solicitarlo, o sea, tienes que ser un ingeniero o tienes que buscarte un asesor, con lo cual tienes que pagar al intermediario, con lo cual dices, mira, el kit digital que para tu padre, que no, porque entre que me subes el SMI, que me pones la no sé qué, ahora los plásticos, ahora el impuestazo, ahora no sé cuánto, y ahora también tengo que pagar a un asesor para rellenar unos papeles que luego a saber si me van a dar el dinero de no sé qué, de un kit digital. Déjeme en paz, hombre, que es lo que han dicho, incluso muchas grandes, muchas grandes han dicho, mira, hasta la FORA, ha dicho, mira, que paso de los fondos estos vuestros... Al marido de la vicepresidenta le interesaba mucho eso de rellenar los datos. Bueno, ahora más todavía, porque ahora ya no le importa, porque ahora ya le van a dar un sueldo por nada. Sí, decía don Roberto Centeno, que hará casi 40 páginas para rellenar. Don Roberto, vamos a cambiar de tema, porque quiero preguntar... Perdón, 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 si le parece dejamos el tema, si es que ya no hay tiempo, pero es que... Bueno, pero muy rápido, porque quiero hablar de otro tema. Pero lo más importante, que, vamos a ver, el señor, el sátrapa guerra civilista y traidor, se querrá gastar 35.000 millones, pero primero, no sabe cómo hacerlo. Segundo, tiene que poner él una parte de ese dinero que ya se ha gastado en otras cosas. Y luego, lo más grave, que es lo que sí quería decir, que el Tribunal de Cuentas Europeo, que está en Luxemburgo, ha abierto hace un mes un expediente de incumplimiento, porque, bueno, porque es que no tienen ni idea de dónde está ese dinero. Porque es que el gobierno tampoco lo sabe. Ha repartido dinero a los sindicatos, a los pájaros, para proteger a los pájaros en las líneas de alta tensión, para hacerse y mejorarse su casa de vacaciones. Pero hay otra cosa mucho más grave que el Tribunal de Cuentas Europeo, que es que la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento, una alemana, de Múnich, precisamente, que se llama Mónica Holmeyer, hace diez días ha puesto a caer de un burro a los altos cargos de la Comisión Europea. Y me estoy hablando de altos cargos, de directores generales y de comisarios. Los ha puesto absolutamente a parir. Porque dicen, no tenéis ni puñetera idea del cumplimiento del plan español y a dónde va ese dinero. Y dijo textualmente, les hemos entregado 31.000 millones de euros. Y yo no le puedo decir a nadie en qué narices se está gastando el dinero España. No tenemos ni idea de cómo se gasta. Y esto es impresentable. Es totalmente inaceptable. ¿Cómo narices me vais a traer una lista? Perdón. ¿Cuándo narices me vais a traer? Lo estoy leyendo textualmente lo que dijo. ¿Cuándo narices me vais a traer una lista de cómo y por qué se está gastando el dinero? Bueno, ¿qué significa esto? Esta señora va a mandar a los hombres de negro. No son los hombres de negro de la corrupta Van der Leyen. Estos son hombres de negro de verdad. De la Comisión Europea los va a mandar a Madrid el día 22 y 23 de febrero. Ya están contactando a toda una serie de empresarios porque los hombres de negro de Van der Leyen que vinieron aquí hace tres meses y dijeron que todo estaba haciéndose fenomenal, aunque no sabían cómo, porque no tenían ningún dato. Bueno, ellos han entrevistado solo los de Van der Leyen a funcionarios. Bueno, estos están mandando las cartas a empresarios y vamos a ver qué pasa. ¿Qué quiero decir con esto? Que no van a poder sacar 35.000 millones sin explicar el tema.